Sumérgete en el exclusivo universo de River Island, un lugar donde el diseño cambia la forma de vivir el mejor estilo de vida en Bávaro, Punta Cana. Apartamentos de uno, dos y tres habitaciones ubicados en un íntimo oasis de 16 piscinas que se interconectan por canales y jardines tropicales, dando forma a un encantador archipiélago de islas. Llena tu vida de las mejores experiencias en la plaza comercial más grande de la zona. Transita sus senderos que te llevan a sus áreas deportivas, un museo exclusivo del proyecto y el Gran Arena, un hotel boutique con un área de eventos con capacidad para más de 9.000 personas. Todo rodeado de una hermosa vegetación, en River Island, podrás respirar el aire más puro de la zona junto a tu familia. Sumérgete en el Gran Atlántida.